¿Cómo funciona la terapia cognitiva? ¿Cómo funciona nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras creencias en términos de la ansiedad? Básicamente nosotros nos la vivimos interpretando la realidad, nos la vivimos interpretando lo que sucede a nuestro alrededor. Esas interpretaciones van a depender de nuestras creencias. Si yo tengo una creencia, y no me refiero a las espirituales o religiosas, yo tengo una creencia de que la lluvia es fea. Entonces, en el exterior va a empezar a llover, gotitas de lluvia redondas. Y entonces, como yo tengo la creencia de que la lluvia es fea, mi primera interpretación va a ser, Ash, amaneció feo el día. Entonces, ya decidí que porque a mí no me gusta la lluvia, el día ya está feo y amaneció feo el día. Y esto que va a generar que tenga una respuesta o una consecuencia emocional y cognitiva y conductual. Entonces, me voy a poner apachurrado o apachurrada, voy a pensar mejor hoy no salgo y entonces me vengo a otro pensamiento, que es donde mejor no salgo y conductualmente, pues no salgo. Y entonces me apachurro, me pongo melancólico en el día y confirmo. Confirmo, que eso es lo más importante, con mi conducta, con mis emociones, yo confirmo mi creencia de que la lluvia es fea. ¿Ves? La lluvia es fea. Y si escuchaste por ahí el audio de cómo nuestra mente se puede equivocar, aquí es donde la mente se puede equivocar. ¿Por qué? Porque la realidad, que aquí es la realidad, no es ni fea ni bonita. La realidad es, bueno, para mí sí es, la realidad es increíble y casi siempre es muy bonita. Pero aquí lo importante es que tú ya dijiste que el día fue feo y te dedicaste a confirmar que la lluvia hace que los días sean feos y eso te pone triste. ¿Ok? Vamos a suponer otra creencia que tengas. La creencia de los demás, no soy bueno para socializar o... Los demás tienden a rechazarme, vamos a poner una creencia. Una creencia, este, los demás me rechazan. Y entonces vamos a suponer que tú te vas a una fiesta. Bueno, te invitan a una fiesta. Y dices, ¿para qué voy a la fiesta si me van a acabar rechazando? ¿No? Pero bueno, te convencen de ir a la fiesta. Entonces tú llegas a la fiesta y lo primero que piensas es, ¡ay Dios! ¿Y ahora con quién me siento? ¿No? ¿Y ahora cómo actúo? Entonces es como un... Pueden haber muchos pensamientos automáticos. Pero bueno, es como, ¡ay Dios! ¿Ahora qué hago? Ese es el primer pensamiento automático que aparece porque tienes una creencia de los demás me rechazan. Y entonces, ¿cómo vas a sentirte y qué vas a hacer? Te vas a sentir nervioso o nerviosa. Vamos a ponerle aquí, nervioso o nerviosa. Y vas a empezar a actuar un poco extraño. Te vas a aislar de los demás, vas a ver a los demás con cara de timidez quizás. O quizás lo súper actúas y entonces te vuelves como demasiado amigable y demasiado amistoso. Y como que no diferencias las barreras sociales o te sobrepasas en esa intimidad. Entonces, actúas de una manera, vamos a ponerle, rara. Fundamentada en esta creencia de que los demás me van a rechazar. Entonces, te sales de la fiesta y no conectaste realmente con alguien. O te aislaste y entonces no conectaste. Y entonces, ¿qué vas a decir? ¿Ves? Confirmo que los demás me rechazan. ¿Ok? Este es un ciclo cognitivo que nos pasa mucho, que nos la vivimos confirmando. Y se vuelven las profecías autorealizadas, que es, o autoconfirmadas, ¿no? Que es, yo tengo mi creencia de lo que va a suceder en el futuro. Y con mis acciones lo creo y lo demuestro. Y esta es un poco la explicación cognitiva o tangible de todo esto del secreto y de que tú creas tu propia realidad. Sí, tú creas tu propia realidad, porque la fiesta no fue ni fea ni bonita. Tú la interpretas de cierta forma. Los demás no te rechazan. Tú generas que te rechacen. Y esa es la parte responsable en el tema de la ansiedad. Que cuando estamos en un pensamiento negativo, yo voy a confirmar que ese pensamiento negativo es verdad. ¿Ok? Entonces, explicándote un poquito más de esto, aquí A es lo que acontece, es el acontecimiento. B es tu sistema de creencias o beliefs, que son tus pensamientos. Y C son las consecuencias a nivel emocionales, a nivel de conducta, lo que haces, unos zapatitos haciendo. Y también a nivel de nuevos pensamientos. Normalmente lo que sucede en la ansiedad es que nos convertimos en un círculo vicioso de pensamiento negativo con consecuencia negativa. Y como mi consecuencia es negativa, más negativo se vuelve mi pensamiento, más mal me siento, más confirmo que estoy en peligro, más me tengo que poner en alerta. Y así se sigue el círculo vicioso hasta que se vuelve tan grande que te llega una crisis de ansiedad o un ataque de pánico. Entonces, lo importante es salir de este círculo vicioso de pensamientos negativos y consecuencias negativas. Aquí es donde yo comprendí en un momento de iluminación divina e increíble, que fue, bueno, si lo que estoy pensando me hace sentir mal, debe de ser una mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque no va con la realidad. Cuando yo no veo la realidad, o cuando yo no acepto la realidad tal y como es, la juzgo, la rechazo, o la ignoro, no la quiero ver, la niego, me voy a hacer de pensamientos negativos que se van a manifestar con consecuencias negativas. Entonces, mi dogma en la vida es, si me siento mal, es porque hay algo negativo que no es verdad debe estar pensando. Pero los pensamientos que me hacen sentir bien, yo creo que sí son reales, ¿no? Sí, sí deben ser reales. Y no es psicología positiva, es pensamientos reales. Es la realidad tal y como es, y por eso te digo que aquí es donde entra Mindfulness, que es vivir con tu atención plena en el momento presente. La realidad sucede ahorita. No antes, no después. El mundo y tu vida sucede en este momento instante, preciso, presente. Pero cuando en nuestros pensamientos nos vamos al futuro o al pasado, es que tendemos a equivocarnos. ¿Por qué? Porque lo vamos a querer ajustar a nuestras creencias, y si nuestras creencias son negativas, pues mi interpretación de mi realidad, del futuro o del pasado, va a ser negativa. Y eso me va a generar consecuencias emocionales negativas. ¿Ok? Ahora, hazte de cuenta que esto es como la punta del iceberg. Tus pensamientos automáticos, como interpretas tu realidad inmediatamente, es la punta del iceberg, que corresponde a una creencia en específico, y tu creencia corresponde a un tipo de esquema. Suponte que tú tienes un esquema de vulnerabilidad. ¿Qué significa eso? Yo no debo sentirme mal, nunca debo de verme débil, los demás deben de verme fuerte, y debo de esconder mis sentimientos. Entonces, cuando te sientes nervioso por algo, que eso puede ser algo de la realidad, o cuando sucede algo que pone en prueba tu fortaleza emocional, tu primer pensamiento automático es, no, 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 mejor este, no. No, no, así te trabas. Y entonces evitas, niegas o huyes de esa situación, ahí es donde se empiezan a intercalar todo esto que venimos viendo. Y entonces te genera la consecuencia negativa y confirmas que debes de evitar y negar esas situaciones, porque tú lo que más quieres es sentirte amado y por eso no debes de dejarte ver débil. Hay otro esquema que puede ser, por ejemplo, dependencia, ¿no? Los demás deben de protegerme o yo debo de sentir que los demás me aman invariablemente, entonces me vuelvo complaciente de los demás y cuando veo que en algo no estoy complaciendo a los demás, mi pensamiento automático es como, chin, ahora que hice mal, me va a dar culpa y me voy a sentir mal y me voy a generar con todo esto ansiedad. Entonces, a lo que voy con todo esto, sin entrar como en cosas más técnicas, es, y te pido que escuches el audio de cómo es que nuestra mente nos miente, porque esto es muy importante, es que la realidad es como es, pero yo la voy a filtrar por mi sistema de creencias que es como un archivero que tenemos dentro de nuestro cerebro. Si la información de la realidad, por ejemplo, yo tengo la creencia de que soy mala en los exámenes orales y resulta que me fue bien en el examen oral que me saqué nueve, pero como no queda con mi creencia de que soy mala en los exámenes orales, voy a decir, ay, la maestra se vio buena onda, la verdad es que no lo hice tan bien, se vio buena onda y a la semana ya ni me voy a acordar que me fue bien. Entonces, voy a empezar a hacer estrategias para acomodar la información de la realidad a mis creencias negativas. Esas estrategias, y por eso te digo del audio, pero principalmente son los sesgos, sesgos de atención, no voy a ver lo que no me conviene ver, sesgos de percepción, no voy a sentir lo que no me conviene sentir, o sesgos de memoria, no voy a acordarme de lo que no me conviene acordar, porque yo quiero que mi creencia prevalezca, yo quiero seguir teniendo esa creencia distorsionada, ¿para qué? Para sentirme a salvo. Y ahí es donde entra, donde se empieza a mezclar lo que te he venido platicando. Yo me quiero sentir a salvo, yo me quiero sentir en un mundo que controlo, que predigo, que puedo entender, porque como no quiero sentir, quiero irme a mi mente, entonces lo tengo que entender todo, lo tengo que controlar todo, tengo que predecirlo. Así sea que mi creencia es negativa, no me importa, yo quiero comprobar que mi creencia es real, y para eso filtro, para sentirme en confort, para sentirme a salvo. Y entonces voy a actuar también de tal forma, que compruebe que mi creencia sí es real. Entonces, por eso es tan importante modificar nuestras conductas, trabajar emocionalmente, aprender a vivir en el presente, sin nuestros juicios equivocados, y transformar nuestras creencias de fondo. A mí mucha gente me pregunta, Fabi, ¿es que cómo le hiciste para ya no tener ataques de pánico, y ya no tener ansiedad? Y sí les puedo decir que, de fondo, 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 lo que hice fue transformar mis creencias distorsionadas sobre mí, sobre el mundo, y sobre los demás. Son las principales tres rubros de creencias que tenemos. Aquí están todas las creencias sobre mí, sobre yo, sobre el mundo, y sobre los demás. Entonces, por ejemplo, los demás deben de quererme. El mundo es un lugar hostil, y yo no soy lo suficiente. ¿Qué realidad me voy a crear? Una demasiado lastimosa y dolorosa. ¿Y cómo voy a actuar? Pues como si la realidad fuera realmente horrible. Entonces, claro que me voy a deprimir y voy a decir, no merece la vida vivir en este mundo. Pero no es que el mundo no merezca ser vivido, o la vida, o tu vida. Eso de cajón sí merece ser vivido. Lo que pasa es que son tus creencias distorsionadas y negativas las que no te permiten disfrutar de tu presente. Y las vienes comprobando de muchas formas sin darte cuenta. Y esa es la parte responsable en todo esto del cambio que hay que tener. Una creencia sobre mi pareja, por ejemplo. Mi pareja nunca me escucha. Y entonces, las dos veces que sí te escucho la semana pasada, no te acuerdas por tus sesgos de memoria, porque no te conviene que tu pareja te escuche, porque tu creencia es mi pareja no me escucha. ¿Y por qué quiero confirmar que mi pareja no me escucha? Porque tengo un esquema de víctimes, por ejemplo. Donde yo siempre acabo sufriendo, los demás no me entienden, y la vida es injusta. La vida es injusta, yo siempre sufro, la vida es injusta, los demás no me entienden. Entonces, cuando tu pareja sí te entiende, o cuando alguien más sí te entiende, no lo ves. No existe eso en tu realidad. Y entonces, confirmas que la realidad es desagradable. Pero no es que la realidad sea desagradable, es que tú la interpretas de esa forma. Y eso es a lo que, con todo esto te quiero recomendar o invitar. Escribe lo que crees de ti, del mundo, y de los demás, y si puedes, de cada relación que tienes en tu vida con cada persona, y pon a prueba esas creencias. Ahí es donde entra la terapia de la exposición, en la terapia cognitivo-conductual, en la que pongo a prueba si realmente es el fin del mundo que me rechacen. Pongo a prueba si realmente me rechazan. Pongo a prueba qué pasa si hago el ridículo. Pongo a prueba qué pasa si digo que no, o estoy en un conflicto. Pongo a prueba mi creencia para darme cuenta que no estoy en peligro. Porque mientras tú tengas estas creencias para sentirte a salvo, cuando estas creencias se vean amenazadas por el presente, distorsionado por ti, es que activas tu sistema de alerta, peligro, peligro, adrenalina, cortisol, y desgaste en tu sistema nervioso central. ¿Cómo sé que mis creencias son equivocadas? Porque ese es el punto importante. Como confiamos demasiado en nuestro pensamiento y en nuestras creencias, porque claro, ahí es donde yo aprendí a vivir para sentirme segura y seguro, rara vez pensamos que podemos estar equivocados. Por eso yo digo que es tan importante el atrevernos, el tener la humildad de decir, puede ser que mi interpretación esté equivocada, voy a descubrir con actitud de científico cuál es la realidad más allá de mis pensamientos. Ese es mucho de lo que yo trabajo. Entonces, ¿cómo sé cuáles son unas pistas? Y para esto hay que agradecerle mucho a todos los teóricos de la terapia cognitivo. ¿Cuáles son las pistas en las que yo puedo darme cuenta que estoy equivocado? ¿Ok? Entonces, si mi pensamiento es del tipo todo o nada, o sea, extremista, lo más probable es que estés en un error. Entiéndase por esto, todo o nada, siempre, nunca, todos, nadie. ¿Ok? Todos me odian, nadie me quiere, soy un gusanito, más o menos por el estilo. ¿Ok? Esto normalmente nos va a hacer irnos a la victimez. Muchos nos llevan a la victimez en realidad, pero aquí es como la falta de esperanza, ¿no? O sea, nada en la vida tiene sentido, siempre me siento mal, todos me juzgan, nadie me entiende, siempre me equivoco, la vida, el éxito es imposible, o sea, como este todo o nada, eso está equivocado, porque en la vida no funciona así, siempre hay una excepción, y si estás pensando todo o nada, es porque estás sesgando algo de la realidad, y hay que aprender a hacer mindfulness, y ver la realidad tal y como es. ¿Ok? Otro, otro punto, voy a borrar aquí víctimez, y más bien ponerle su nombre, que es como todo o nada. Otro, otra forma de distorsionar la realidad es cuando magnificas o minimizas, es parecido a esto, pero diferente, porque cuando magnificas, es por ejemplo, tienes una roncha y lo magnificas a que ya es, este, dengue, o minimizas, y entonces tu marido te pega todas las noches, pero es porque está de malas, ¿no? Entonces, o magnifico lo negativo y minimizo lo positivo, entonces, por ejemplo, tuviste una conferencia o tuviste un examen, te equivocaste en una y ya eres un hijo de, ¿no? O sea, te equivocaste en una vez y ya eres un fracasado, pero tuviste 10 éxitos y no valen, ¿no? Entonces, minimizas, por así decirlo, lo positivo y maximizas lo negativo, esa es otra forma de darte cuenta que estás en una mentira o en una distorsión de la realidad. Otra que a mí me encanta es, porque lo hacemos mucho las mujeres, pero también los hombres, es la lectura del pensamiento. Yo creo que estoy segura de lo que está pensando la otra persona de mí y entonces, porque ya me hizo así, significa que me odia, seguro pensó que la última vez que lo vi yo así, se enojó y entonces, ahora no puedo pasar por ahí porque me va a voltear a ver así y puede ser que le dio comezón y te vio así. Entonces, adivinamos el pensamiento de los demás, creemos que sabemos lo que piensan y caemos en muchísimos errores. Entonces, va a ser muy importante cuando pases a comprobar tus creencias esta parte de preguntarle a los demás, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la sospecha que sesgué de mi infancia, que siempre fui callada, voy y le pregunto a mis papás, o que mis papás siempre pensaron que yo era callada, les voy a preguntar, papás, ¿ustedes siempre pensaron de mí que soy callada? ¿Estás loca? ¿De dónde? ¿Para qué? Ah, ok, estaba equivocada, ¿no? Entonces, voy a ir a comprobar con el otro y le voy a tener que preguntar, oye, ¿tú piensas eso de mí? Oye, ¿estás pensando eso ahorita? Para poder salir de la mentira, ¿ok? Otra parecida es la bola mágica de la adivinación al futuro. Nos creemos magos y magas de que adivinamos el futuro. Entonces, yo estoy segura y seguro que si voy a la fiesta me voy a sentir mal. Entonces, ups, estoy queriendo adivinar el futuro, es muy probable que esté equivocado o que me vaya a dedicar a comprobarlo, ¿no? Si salgo me va a dar ahorita taquicardia porque a las seis de la tarde me da taquicardia, ¿no? Entonces, ya me condiciono además, pero adivino el futuro. La adivinación del futuro es otra. Otra es el tomármelo personal, creer que el mundo gira alrededor de ti, como cuando tenías tres años, ¿no? es creer que todo lo que hacen los demás, porque además podemos distorsionar la realidad con varios a la vez, que todo lo que piensan los demás de ti tiene que ver contigo o que todas sus actitudes tienen que ver contigo, en fin, te tomas personal que lo que hacen los demás tiene que ver contigo y ¿qué crees? Ni lo que te digan de ti tiene que ver contigo. O sea, si te dicen tú eres un tal por cual, ni siquiera tiene eso que ver contigo, tiene que ver con ellos porque nos proyectamos, porque constantemente vivimos en nuestro mundo de nuestra interpretación. Entonces, ¿tú qué sabes el otro que está interpretando? ¿tú qué sabes el otro qué historia tiene, qué creencias tiene? Por eso es realmente casi nada tiene que ver contigo en el sentido de lo que hacen o no hacen o dicen los demás. Tiene que ver contigo en el momento que genera una emoción y entonces tú sí tienes que hacer algo al respecto, pero el problema es creer que las cosas tienen que ver contigo y que son mala onda hacia ti. Otra distorsión de la realidad es catastrofización. Es muy parecida a estas dos, pero es como este, no sé, es el fin del mundo. O sea, no sabes, jamás me había pasado nada por el estilo. es lo más impresionante que he vivido, ¿no? Como esta catastrofización hacia lo negativo, obviamente, de es lo peor que me ha pasado y no hay salida. O sea, yo no sé, yo sé la gente cómo sobrevive. Esa catastrofización es un error y está equivocada. La realidad no es catastrófica. Que siempre hay dos lados de la moneda, siempre hay puntos medios, aunque las noticias no te lo dejen ver, pero ya no veas tantas noticias. Porque ahí catastrofizan muchísimo. Otra es el razonamiento emocional. ¿Qué significa esto? Que en función de cómo yo me siento, razono. O sea, si yo me estoy sintiendo incómoda, llego a la conclusión de que algo malo está pasando. ¿Sí? O sea, si yo me siento en algún momento como inestable, me siento inquieta, entonces ya me está dando ansiedad otra vez. Entonces ahí mezclo futuro con razonamiento emocional y puede ser catastrofización, lo que te platico, ¿no? Puedes hacer muchas distorsiones de la realidad al mismo tiempo. Por eso hay que conocer cuál es como tu estilo de distorsionar la realidad. Tendemos a tener un estilo y por eso son las que yo más me acuerdo, ¿no? Porque son quizás mi estilo. Hay varias formas de distorsionar la realidad, pero básicamente es todo lo que te haga sentir, como te había escrito hace rato aquí, víctima, en peligro, sin salida, atrapado, que es sin salida, cualquiera de estos o simplemente demasiado angustiado es porque es muy probable que estás con todo esto que es tu interpretación de manera equivocada, ¿ok? chécale el audio porque ahí tengo todas las distorsiones de la realidad, estos son algunos ejemplos, distorsionamos de muchas maneras la realidad, lo importante es que te abras a considerar que puede ser que estés distorsionando la realidad y que vayas a la realidad real a comprobar si eso que estás pensando es verdad o no y que aceptes si estás equivocado y que poco a poco transformes tus creencias negativas, ¿ok?